¡Hey gente! Bienvenidos a un nuevo episodio acá en el canal. Ya me conoces, soy tu amigo Pinceladas. Gente, estoy algo enfermo y si no puedo hacer el directo que tenía planeado en mi mente para regalar las otras gel, voy a lanzar un vídeo para que participen. Yo les aviso si se me quita este malestar entre hoy y mañana. Ok, fíjense, hoy vamos a regalar cinco de estas armas. Son para titán, muchos ya la conocen. Saltan o disparan los misiles, saltan por encima de los obstáculos. Bastante buena, bastante buena. Diría que a quien le guste ese estilo va muy bien. Creo que lo peorcito es que nunca le das a los objetivos, a los blancos que son de mucha velocidad. Ok, fíjense, hoy les voy a recomendar, les voy a recomendar esto, que me han estado preguntando y este va a ser mi top 3 de robots bajo perfil, que lo puedes subir de nivel, lo equipas con armas nuevas, módulos y va a funcionar muy pero muy bien. Robots que tienen características que los hacen competitivos hasta cierto punto. Vamos a comenzar con Nemesis. Nemesis tiene apenas dos anclajes medianos de armas. Yo lo estoy usando en este gameplay con estas armas debido a que todo el mundo está usando el Fafnir. Sí, pero funciona muy bien también con armas como la igniter. Funciona muy bien de cerca porque el escudo se activa, de verdad que se activa. Fíjense que no es mentira. Fíjense allí cada ocho segundos. Tiene un tiempo de recarga muy corto y eso es lo más interesante. El lado negativo, que les podría decir, es la habilidad de los misiles. El lanza unos misiles ya no hacen mucho daño. Entonces no vas a poder explotar ese lado. Fíjense este, su escudo se activa cada 12 segundos. Un poquito más que el Nemesis, pero con este sí que haces mucho más daño. Actualmente lo utilicé con armas de estas tóxicas y destruyes a todo el mundo. Por lo cual, también puedes combinar dos blaze que son lanzallamas en el anclaje mediano y funciona también igual. La que más hace daño es la pesada de esta. Así que esta sí sería importante si lo quieres usar tal cual como en el vídeo. El lado negativo de este robot, yo te diría, es su piloto legendario que se buguea. Supuestamente, supuestamente ese bug ya se acabó. Ya lo acomodaron, pero de verdad que sentí que seguía a veces activo, pero con su piloto legendario, ¿sí? Ok, fíjense. Este Hellburner, yo no lo uso así con armas tóxicas en mi cuenta. Lo utilizo con un arma Skull, que sería acá la liviana, ¿sí? Utilizo esta, ven, se las busco. Ah, no, esta es la pesada. Bueno, la pesada la utilizo con lanzallamas. A ver si ya tengo acá la lanzallamas. Con esta la utilizo yo en mi cuenta. Y la pequeña utilizo una Skull, que es lo que a mí me funciona, ¿sí? Una de estas y me funciona muy bien. Pero últimamente me he dado cuenta que con estas armas funciona mucho mejor. Esta sería mi tercera opción de robots que son bajo perfil, pero si los maximizas y los equipas bien, funcionan muy bien. Ahora, ¿qué módulos te recomiendo? De verdad que algo que es vital. Ojo, no te recomiendo que tengas los tres en el mismo hangar. Ojo con eso, ¿sí? Te recomiendo que tengas un nuclear amplifier en cualquiera de estos. Súper, súper importante para que puedas hacer mucho más daño. Pienso que este es el más importante. Y bueno, el ASSTAM también es de suma importancia. Pero fíjense que los utilicé casi que igual. En el Nemesis utilicé este unidad nitro porque es bastante, bastante, bastante lento, gente. Bastante, bastante lento. Y bueno, con este módulo sientes que vas súper bien. Un detalle. Hay un bug, hay un bug, hay un fallo y no aparece el tag del clan. Fíjense acá. No aparece el tag del clan. Supuestamente les explico lo que investigué. Supuestamente cambiaron algunos códigos en esta actualización 7.4 y falló esta parte del taxi. Pero no a todo el mundo le pasa, sino a ciertas plataformas. Déjame en los comentarios si a ti te está pasando. A mí sí me está pasando. Pero supuestamente esto ya lo acomodan de inmediato. No va a pasar mucho tiempo para que lo acomoden. Capaz, cuando vean este video, ya está acomodado. Fíjense, el Hellburner tiene la habilidad de explosión, lo cual lo vuelve letal. Lo malo es que tienes que estar algo cerca. 75 metros es el alcance explosivo de este robot. Si tú estás en ligas bajas, yo te diría que colocándole un escudo Ansil funciona muy, pero muy bien. De verdad que te va a funcionar excelente porque vas a explotar y a explotar y a explotar. Si, escudo EQ y escudo Ansil va a funcionar muy bien en ligas bajas. Si, liga baja, diamante hacia abajo. Si te sale alguien full MK3, bueno, eso ya es otro tema. Pero fíjense que funciona muy bien. Ahora, algo que sí les soy sincero es que tienen que buscarse drones que funcionen según su estilo de juego. Yo me enfoco mucho en drones que son de tipo defensa. Si, ese Hellburner tenía algo de defensa. Este otro drone lo enfoque en hacer daño. Si, cada vez que utilizo rompo escudos me aumenta 60, no, me aumenta 40, 45 de daño. Y, de verdad que lo vuelve súper, súper letal. Déjame en los comentarios si utilizas Salades, pero cómo lo estás usando, ¿sí? Recuerden que estos son consejos para los que están en ligas bajas y se preguntan. ¿Qué robot puedo sacar del taller que esté funcionando y que tenga buen prospecto a futuro, ¿sí? Esto que te estoy mostrando es lo mejor que he visto hasta el momento, lo que he probado. Porque, bueno, yo no solamente me baso en lo que veo, sino lo pruebo, ¿sí? Algo fundamentalmente importante en estas armas es que no funcionan como las lanzallamas. Son mucho más precisas, ¿sí? No son súper precisas como una Scadise, una Hell, pero son mucho más precisas. La munición, el ácido y le puedes hacer bastante daño a el Fafnir, ¿sí? Digamos que ese sería el aspecto importante que yo le puedo resaltar y también traspasa la resistencia de los robots. Este gameplay ustedes no están viendo, pero es en contra de un clan, ¿sí? Por eso hay tanto Fafnir y tanto Orochi, pero no se ve el tag del clan sino hasta el final, ¿sí? Un clan asiático, creo yo, por los nombres de los pilotos. Ok, el Nemesis, fíjense que la habilidad de los misiles no hace tanto daño. Hace un daño normal, pero no es tanto daño, así que no hay que depender de esa habilidad sino como escudo, ¿sí? Lo resaltante es que puedes activar el escudo cada 8 segundos, más o menos, fíjense, 8 segundos. Y de verdad que eso te ayuda muchísimo. Me gustó más este Nemesis, lo utilicé en el test server, lo utilicé con armas ácidas, la nueva, las tóxicas estas que se llaman Venom. Y me gustó más de corta distancia, de verdad que el desempeño es muy bueno porque tienes el escudo a cada instante lo tienes. Por lo cual también lo puedes usar a corta distancia, pero sí te diría que todo depende de tu liga. Porque si hay demasiados ejemplos, aquí hay demasiado Fafnir y demasiado Orochi, así que tenerlo de corta distancia no me sirve porque no es competitivo. Pero sí, digamos que eso sí depende de tu liga, ¿sí? Yo lo usaría en ligas bajas, yo lo usaría con armas de corta distancia como la Igniter porque debería funcionar muy bien, ¿sí? Pero bueno, de verdad que en ligas bajas está algo loca por el tema de la gente que baja de ligas, ¿sí? Los Farmer, los Tanker, pero bueno. Este es otro tema que yo ya me he quejado muchísimo. No me puedo seguir quejando porque me van a salir canas, ¿sí? Pero fíjense que tiene un desempeño excelente. Este robot a mí me encanta, de verdad que me gusta cómo funciona y se los recomiendo totalmente, ¿sí? Ojo, vuelvo y repito. Son consejos para que ustedes tomen en cuenta qué sacar del taller, qué maximizar y cómo equiparlo. Puede ser que a futuro salga otro módulo de hacer daño y esté de moda ese módulo o funcione mejor que el Nuclear Amplifier porque sabemos que el juego constantemente está sacando cosas nuevas. Pero fíjense que acá funciona muy bien, es el que mejor me funcionó en contra de este clan, ¿sí? Me funcionó muy bien y pues fíjense que no es cuestión de inventarles cuentos chinos. Algo que sí les puedo decir es que un drone de paralización con estas armas te da un mejor desempeño porque puedes paralizar constantemente al enemigo, ¿sí? Pero bueno, digamos que eso es porque yo quería paralizar a la gente con estas armas Skadi que son pues de anclaje mediano. Ya tengo, como quien dice, fíjense, tengo el 80% de daño del Nuclear Amplifier y se vuelve más letal, pero bueno, ya de verdad que dio bastante pelea ese bendito robot. Algo que ayer les dije, que ya pueden ver el video de ayer, se lo voy a dejar en el comentario fijado, para que seleccionen al piloto y puedan participar en el evento por los premios, ¿ok? Yo les dije que yo me voy con el piloto que se llama Ricardo, primero porque es latino, ¿sí? el nombre, y bueno, se llama igual que yo. Pero en verdad es porque el Fenrir, el Demeter y el Ravana son los robots que más usan el Liga Campeón, los clanes y esa gente juega demasiado. Sí, juega demasiado. Conozco gente que juega 50, 60, 70, 80 partidas en el día. Y bueno, de verdad que pienso que tienen esa ventaja porque son un poco más competitivos y la gente de Ligas Bajas no juega tanto, ¿sí? juega un gatico, pero no juega tanto. De todas formas, dime en los comentarios cuántas partidas tú haces al día y en qué liga estás para que ustedes mismos vayan chequeando allí para ver qué piloto. Sí, quizás no ha seleccionado al piloto. Alguien me dijo que si seleccionamos a los dos pilotos, el juego se iba a dar cuenta. Fíjense, mi opinión oficial es que eso es hacer trampas, ¿sí? Pero no tengo ni la más mini media todavía, ¿sí? se van a dar cuenta. Yo supongo que sí, porque ellos en la parte de dar los premios, de verdad que son bastante meticulosos, ¿sí? Yo cuando les envío la lista de los ganadores, revisan todo, revisan el video, revisan. Entonces yo les daría el consejo que seleccionen a un solo piloto y no intenten hacer trampa porque pueden ser que se queden sin el chivo y sin el mecate, ¿sí? O sea, que no puedan participar en el evento y en verdad pues sería triste porque bueno, si pierdes ganas algo y si ganas vas a ganar muchas cosas mejor. Pues yo te daría el consejo de que no te arriesgues y participa una vez selecciones a un piloto y ya, ¿sí? Y fíjense que la batalla estuvo muy buena, no se te olvide de darle like, suscríbete al canal que eso me ayuda bastante y fíjense acá los resultados. De verdad que este clan jugó muy bien, pero les quiero dar un análisis final. Fíjense que el segundo es de un clan fuerte, el segundo de mis aliados hizo demasiado daño, gente, pero no fue por baliza. Yo hice mucho menos daño, pero fíjense, 7 kills, 8 balizas. No sé si yo no fuese estado en esta partida, si fuésemos ganado, porque yo pienso que jugar bien no es solamente hacer daño, sino también ir por balizas. Y bueno, de verdad que aquí les puedo mostrar más o menos el hangar que usó el enemigo para que ustedes tengan una idea. Algunos estaban bien maximizados, otros no. Fíjense allí, por eso yo les digo, fíjense. Penwheel está en todos lados, de verdad que ese robot lo usa todo el mundo en Liga Campeón. Y fíjense acá, 2 Revenant. Y yo no utilicé Titan, ¿no? Ojo, no utilicé Titan, esos 4.800.000, lo hice a punta de robot viejo allí con armas nuevas, ¿sí? Fíjense acá, y ya para finalizar el último, que sería este. Está también bien nivelado. Bueno gente, se les quiere, nos vemos en un próximo episodio. Bye, bye.